Luego de 13 años del desplazamiento forzado de la vereda Peñas Coloradas en el municipio de Cartagena del Chairá, las víctimas no logran que el gobierno nacional les retribuya sus derechos y hoy conmemoran una vez más esa lamentable fecha. Marta Rentería con toda la información. Marta, adelante. María Paula Televidentes, muy buenas tardes. A esta hora se lleva a cabo en la concha acústica de la Universidad de la Amazonía la conmemoración de los 13 años de desplazamiento de las familias de la vereda Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá. Y para hablar sobre este tema y ampliar esta información precisamente me acompaña la señora Edilma Zambrano. Doña Edilma, muy buenas tardes. ¿Qué hay que decirle a toda la población caqueteña? Buenas tardes para todos los televidentes de este canal. Bueno, primero darle gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha dado y a todas las delegaciones, la comunidad de Peñas Coloradas dispersa en diferentes departamentos del país que nos encontramos presentes, haciendo incidencia de estos 13 años de desplazamiento masivo de los cuales padecimos los habitantes de Peñas Coloradas. Bueno, ¿qué decirle a la guerrilla de las FARC cuando se están implementando unos acuerdos de paz en este departamento? Bueno, para ellos queremos decirle que queremos que ellos, que ahora son parte de esta paz que estamos promulgando, de esta paz que queremos tener para con nuestros hijos y para con nosotros las víctimas de este conflicto, queremos pedirles que sea una paz con justicia social, que ellos como parte de este conflicto hagan parte de la indemnización a que nosotros tenemos derecho, porque ellos hacen parte de este conflicto por el cual nosotros salimos de Peñas Coloradas. Pedimos también que nuestros hijos tengan ese derecho y que el Estado y que el gobierno cumpla con todo lo que ha promulgado durante estos años, 13 años en un olvido en el cual nosotros hemos padecido por ellos. Pues en el año 2004, más de 750 familias salieron de este sector de Peñas Coloradas en el municipio de Cartagena del Chairá y hoy han hecho una marcha por la ciudad de Florencia conmemorando precisamente este día lamentable. Pues para ampliar también esta información me acompaña el señor Rodrigo Candelo, quien ha adelantado diferentes procesos penales en contra del Estado para lograr resarcir sus derechos, derechos que ellos han considerado merecen y a los cuales el Estado les ha negado. Buenas tardes, don Rodrigo, ¿qué hay que decir? Buenas tardes, de todas formas le agradeciéndole a ustedes como medios de comunicación, agradeciéndole a Dios y agradeciéndole a la comunidad de Peñas Coloradas que hizo presente en este evento. Igual nosotros como asociación nos vemos perjudicados, pero igual también no perdemos la fe de que se realicen nuestros derechos. Ya nosotros levantamos una acción de grupo el año 2006, más o menos el 23 de abril del 2006. Entre todas formas, pues estamos esperando, porque es que yo sé y estimo conveniente que una acción de grupo no es pasada. A veces se demora máximo dos años y pónganle que desde 2006 a esta fecha cuánto, no sé por qué motivo. En este momento nos sentimos revictimizados porque hubo una acción de grupo que es rápida. Entonces es casi una acción de grupo, es casi una tutela y no una tutela, es una acción rápida que se ha instaurado por parte de la Constitución Política de Colombia para eso, para que se agilicen los trámites en eso. Entonces en eso estamos esperando a ver si la abogada o los abogados, porque la se instauró en el 2006 ante la abogada de aquí en la montaña de Lozano y igual hay dos abogados trabajando en ese aspecto. ¿Qué espera hoy por parte del Gobierno Nacional? Por parte del Gobierno Nacional que precisamente que nos repare, porque es que no ha habido ni la reparación administrativa, no ha habido nada por parte del Gobierno. En Cartagena y Chavira hay nomás dos personas que le han dado la indemnización. Así es María Paula, es toda la información que se registra desde la sede principal de la Universidad de la Amazonía. Siga usted con más noticias. Buenas tardes.